Por todo el mundo, ocultos en almacenes de museos, están los huesos fósiles de animales que la mayoría de personas no saben que han existido. Pertenecen a un grupo de criaturas que rivalizaron con los dinosaurios en tamaño y ferocidad. Ahora, paseando con las bestias, ha vuelto a dar vida a esas criaturas. Y en este programa revelaremos la increíble historia de cómo llegaron a dominar la Tierra. Son los mamíferos. Son los mamíferos. Caminando entre las bestias.